Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias por el don de la vida, por esta nueva oportunidad que me brindan, por el hermoso regalo de su presencia en mi vida. En este día, pongo a mi familia y a mí misma en tus benditas manos, mi Señor. Resguárdanos en tu corazón, que es la fuente viva e inagotable de amor y misericordia. Revístenos con la fuerza de tu Santo Espíritu. Hoy en este día, mi Señor bendito, quiero hacerlo, tu día, el día del Señor, y te invito a que pases este día conmigo, que me ayudes a tomar las mejores decisiones, que a través de tu Santo Espíritu, al cual hoy le abro mi corazón, hoy quiero ser dócil a Él, que a través de Él, me des el dominio propio de mis emociones, me des esa sabiduría que proviene de ti, para poder encauzar mi vida, me des esa prudencia para saber cuándo hablar y cuándo callar, el discernimiento para poder escuchar tu voz entre todas las voces que hoy se me pueden presentar, que aumentes en mí la fe, la esperanza y la caridad, que me llenes de esa paz, que me es tan difícil comprender, pero que puedo experimentar y que me va a dar esa serenidad, para que aún, en medio de aquella adversidad que hoy me va a tocar vivir, yo puedo estar tranquila, puedo ver todo desde otra perspectiva, que es la tuya, Señor, que es ver desde el amor, y así voy a poder salir avante de ella, porque eres tú, mi Señor, quien me va a fortalecer, porque me basta tu gracia para salir adelante, porque a pesar de que a lo mejor hoy yo pueda sentir que todo mi panorama se ve tan oscuro, eres tú la luz que ilumina mi vida, que me hace sentir segura y saber que todo va a estar bien, que lo que está en mi control, de tu mano, yo podré hacerlo, y lo que no, te lo entrego a ti, Señor. Hoy puedo aceptar mi realidad, mi presente, hay cosas que yo no puedo cambiar, pero tú sí, Señor, y te las entrego y confío en ti, porque tú, Señor, todo lo puedes, para ti nada es imposible, en ti yo siempre encuentro consuelo, siempre encuentro esperanza, gracias, Señor, porque tú me haces más fuerte, tú me haces saber que yo no estoy sola y tú me acompañas, gracias, me haces saber esa niña tan amada, me siento esa niña feliz entre tus brazos, gracias, Señor, por ser esa luz que irradia por completo mi vida, eres tú el único que puede llenar a los vacíos que hay en mí, esas carencias que a veces quisiera que otra persona llenara, pero solamente tú puedes hacerlo, mi Señor bendito. Hoy me entrego a ti, hoy, Señor, soy tuya como tú eres de mí, hoy me tomo de tu mano y junto a ti caminaré, sé que voy a encontrar piedras de tropiezo, pero tú me ayudarás a poder vencer cada una de ellas, a poder pasarlas, gracias, mi Señor, porque tú vas a poner las herramientas a mi alcance, las personas que hoy van a ser de gran ayuda en mi vida y permíteme que yo también pueda ayudar aquel que lo necesita. Ayúdame a verme y a ver a los demás con amor y misericordia como me ves tú y que esta paz que hoy yo recibo también yo pueda compartirla con el otro, que el amor que tú me das yo también pueda compartirlo y así ir esparciendo tus bendiciones y el reino en este mundo. Gracias, mi Señor, por estar aquí, por pasar este día conmigo. Acepto todo lo que sea tu voluntad y rechazo todo lo que no lo sea. Hoy me abrazo a ti, me resguardo en tu corazón, me lleno de tu presencia. Gracias, Señor, por la salud, por mi hogar, por mi familia, por el cobijo que tú me das. Jesús es mi Señor, María es la madre de mi Señor y madre nuestra también. Te amo, mi Jesús hermoso. Te amo, te amo, te amo, te amo.